Bueno chicos y chicas, como ya no tengo hojas para poder dibujar, tendré que usar los antiguos poderos que usaba para dibujar. Debe haber alguna hoja que sobre, y vamos a dibujar algo, porque no podemos hacer nada. Bueno, como esta, por ejemplo esta, me sirve mucho para saber a quien hacemos. Ah si, ya esta aquí. No se sea cacto. Para variar, ah ya muerta. Ya no piensa. Ya todo se esta acabando. Un bebe no se desconcertó, no era un buitre ni un lobo feroz, solo un perrigado llamado cacto, cacto. Solito en el mundo vive el pobre cacto. En cada esquina y por toda la ciudad, el pobre cacto siempre alerta está. Sus enemigos tienen mala intención, pero siempre canta esta canción, cacto, cacto. Solito en el mundo vive el pobre cacto. Cacto, cacto. Solito en el mundo vive el pobre cacto. 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 Solito en el mundo vive el pobre cacto. 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 Solito en el mundo vive el pobre cacto. Cacto. Un buen día con un guau y un miau, un bebé nos desconcertó. No era un buitre ni un lobo feroz, solo un perrigado llamado cacto. 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 Solito en el mundo vive el pobre cacto. En cada esquina y por toda la ciudad, el pobre cacto siempre alerta está. Sus enemigos tienen mala intención, pero siempre canta esta canción. Cacto. Cacto. Para que vean que también se hace el cacto. Cacto. Cacto.